Hola que tal, bienvenidos y bienvenidas a un video mas, estamos aquí con la familia del canal Pasión Latina GT Saluditos para todos los que nos van a ver y los que están suscritos a nuestro canal Donde quiera que nos vean paz y bendiciones Estamos aquí con las patojas, el día de hoy se va a preparar algo especial patojas Si aquí estamos el día de hoy, gracias a Dios estamos preparando un rico y delicioso guisado de gallina criolla Aquí están las verduras, aquí están las zanaholias que se le va a agregar a las zanaholias Estas son las especies, sí Y aquí tenemos lo que se le va a agregar a la sopa de arroz, la pepitoria o pepita, ¿cómo es eso? Pepitoria es, la tenemos bien dorada Y aquí también tenemos los tomates y las cebollas, ya bien asaditos Aquí están las cebollitas Bueno, entonces esos son los ingredientes que van a llevar Y hay una invitada, el día de hoy va a patojas Así es Están llorando por el humo, va Estamos sacando de aquí cusos Bueno, entonces, ¿quién va a presentar a la invitada? Yuli ¿De qué cadáveres? Ella va a decir con sus propias palabras Bueno, aquí es una invitada Una muñeca, dice, un sexy ahí Una muñeca Barbie Así es, una muñeca Barbie Bueno, entonces, ¿de quién se trata ahí la muñeca Barbie el día de hoy? Que está aquí con nosotros compartiendo con la familia del canal Pasión Latina GT ¿Cómo está, amigo? Yo, pues, aquí estoy con las patojas, ¿verdad? Hoy compartiendo este día con ellas Mi nombre es Dinora Y soy integrante del canal Gusto Chapin Bueno, entonces, ahí está Brenda ¿Brenda, verdad? Sí ¿Brenda qué? Dinora Brenda Dinora, dice Ese es el nombre de ella Bueno, ustedes pueden también apoyarla ahí a ella en todo lo que ella hace, ¿verdad? Y esperando en Dios de que el apoyo esté latente siempre de todos y cada uno de ustedes El día de hoy, recuerden de que en este canal, hace algunos días atrás dijimos que iban a haber muchas sorpresas Entonces, el día de hoy hay una sorpresa, Rosme Sí, gracias a Dios tenemos una sorpresa bastante buena Porque vamos a tener la visita del canal a los Chapin Ahí vienen todos los integrantes con todo ese apoyo Aquí a venir a compartir con todos nosotros Aquí del canal Pasión Latina GT Y también estamos aquí muy alegres, ¿verdad? Porque los estamos esperando Para poder compartir con ellos esa rica comida que estamos preparando el día de hoy aquí Y también Anabel, ¿qué va a decir Anabel? Bueno, Anabel, da un paso al frente y diga su nombre ¿Qué es lo que se va a preparar el día de hoy, Ana? Hoy vamos a preparar un guisado de gallina criolla Ya tenemos lo que es aquí las gallinas empujadas Vamos a hacer una toma Ya las destazamos Bueno, ahí están las gallinas ya preparadas Ya solo para cocinarlas Hay que, ¿cómo se llama? Cocinarla un poquito primero, Ana? Hay que hacerla al vapor Bueno, entonces ahí ya Ya explicaron las patojas ahí O sea, que se le echa un poquito de agua en el traste con toda la carne Sí, como aquí se va a hacer al gusto de nosotros Porque todos cocinan diferente ¿Qué es eso? ¿Quién lo puede explicar? Anabel, porque ella los estaba atraveseando Yo solo me encargué Esos son los pescuesos, no sé, así le llamamos aquí, ¿verdad? Pescuezo de las gallinas Esos no los echamos en la comida Esos los hacemos así, ¿ve? Como forma de moronga Acá, así Bien asados Bien asaditos Por el motivo de que como Este, ahí les queda la sangre Va Pero ahí ya En eso se Como son criolles Ajá Ahí le eché lo que es sal y consomé Y ahí los tengo Arreglados Y aquí tenemos lo que es el tomate La cebolla Lo que vamos a licuar Ajá Aquí lo que es la victoria El ajonjolí El chile huaque El pasa Eso ya está dorado La zanahoria El chile dulce Y la zanahoria también para el La sopa de arroz Ajá Ya todo eso ya está limpio Ya solo de empezar a preparar Eh Y aquí por este lado La papa La que le vamos a pagar después Ya cuando Ah, entonces Entonces ahí me pagan a mí Pues sí lo van a pagar Ajá Lo van a pagar Ajá Lo van a pagar a la papa Y porque a mí que trabajo No me pagan Digo Bueno, entonces ahí está Ya las patojas dieron Una pequeña explicación Vamos a hacerle alguna entrevista Aquí a Brenda Brenda, ¿qué te parece El día de hoy compartir Con los integrantes O los integrantes Del canal Pasión Latina GT? Pues para mí Es un gusto estar aquí Con ellas Compartiendo hoy En este día Y para probarles Un poquito De lo que ellas están haciendo Sí, así es Bueno, entonces ahí están Las palabras de Brenda Quiero enviar un saludo Patojas envían un saludo ahí Para mi Una cumpleañera El día de hoy Así es Claribel Un saludo muy especial Para Claribel Linares Allá en Houston, Texas ¿Está verdad? Ajá Saludos especiales Para usted Amarillis Que Dios la bendiga Y que siga cumpliendo Muchísimos años más ¿Y usted? ¿Pasta para yo? Bien Saluditos Clarie Que Dios te bendiga Y que Dejame muchas bendiciones Para ti Y que sigas cumpliendo Muchísimas más Muchas bendiciones Para toda tu familia Espero Te encuentres bien Y Que celebres muy bien El día de tu cumpleaños Y ya queremos Y ya queremos Pastel Así es Clarie Ahí nos guardas pastel Porque al terminar Aquí agarramos El avión de las 3 Y volamos Para allá Clarie Recuerda de que Ahí te vamos a estar Llegando como eso De las 6 de la tarde Allá en Houston, Texas Bueno también También un saludito Ahí para María Más conocida Como la Fiona Y ahí saluditos Para la Fiona Que me guarde Una agua de mango Ahí Donde Compraba Ahí que me guarde Una pero bien fría Con hielo Entonces también Un saludito Para toda la familia Linares Para Ofelia Díaz Patojas Para alguien especial Ustedes O saluditos Para todos En general Si para todos Los que ven Nuestros videos Muchísimas gracias Por apoyarnos Y no se olviden De compartir Nuestros videos Y estén atentos Ahí a los demás videos Que van a subir En el canal Pasión Latina GT Porque como les comentaba Va a haber visita Y va a estar Muy bonito todo Verdad Entonces muchísimas gracias Por ese apoyo Así es Hoy fue el día De las visitas Y aquí tenemos La primera Y todavía Aún faltan más Yo quiero enviar Un saludo Para ti Alejandro Monterroso Que sos nuevo De estar en nuestro canal Bendiciones para ti Saluditos para tu mami Muchos abrazos Desde la distancia Bueno Alejandro De hecho También para allá Argentina Saluditos a todas Las gauchas Creo que así Les dicen a los argentinos Recuerden que todo esto Está siendo patrocinado Por alguien Que nos ha apoyado Siempre En el canal Pasión Latina GT Alberto Salazar Saluditos ahí Para toda la familia Godoy Salazar Salazar Godoy Allá en Houston Texas Bendiciones Y que todo lo que Han emprendido Este día Y siempre Les salga Súper bien Y abundantemente Al mil por uno Ahí saluditos Para todos Y recuerden Al estar al pendiente Porque habrán Entrevistas Preguntas Y muchas cosas Aquí A los de Los visitantes Que van a estar El día de hoy Papá Tojas Así es Ahí les vamos a seguir Mostrando Como nos va a quedar Nuestro platillo De guisado Y les vamos a seguir Mostrando Las demás sorpresas Así es que No se pierdan Las sorpresas Que siempre hemos dicho Verdad Que en el canal Van a haber Muchas sorpresas Esperamos ahí Sus comentarios Sus likes Y que compartan Nuestros videos Porque eso es lo que Nos ayuda a seguir Y nos anima a seguir Para nosotros Crecer día con día Verdad Y seamos una Familia cada vez Más grande Y más grande Y apoyar a los Canales pequeños También Verdad Que están empezando En esta nueva aventura En Youtube Esperando a Dios De que todo salga bien Y saluditos Para todos los suscriptores Allá Colombia Uruguay Perú Ecuador Toda Sudamérica Saluditos Ahí también Para Norteamérica Para Europa También Perdón Ahí Hasta se me olvida Donde estoy Para los cuatro Puntos cardinales Que nos rodean Ahí saluditos Para Centroamérica Toda Centroamérica Donde vean Nuestros videos Saluditos Ahí Paz y bendiciones Donde quiera Que se encuentren Y recuerden De estar al pendiente De todos Y cada uno De los videos Que estamos subiendo Compártanlo Ahí con sus amigos Y amigas Familiares Compañeros De trabajo Para que nos ayuden A seguir Cada día Creciendo Para todas Así es Muchísimas gracias También a Alberto Salazar Verdad Que gracias a él Primeramente a Dios Y a él Se hizo posible Todo esto Y gracias De mi parte Verdad Que Dios lo bendiga Y lo guarde En todo momento Brenda Calorcito Aquí en la cocina Sí Ahí un poquito Ya te miro Ahí un poquito Ya sudando Ya solo falta Lo del ¿Cómo se llama? De la comida Ya Ahí vamos a estar Recuerden Estar al pendiente Donde se va a hacer La comida Ya cuando haya salido Nosotros vamos a Estar subiendo Ahí el contenido De todo Y les vamos a mandar Un poquito Para que aprueben Ahí si sale bien O no sale bien El cocinero El día de hoy Va a preparar Bueno no sé La sopa de arroz O la comida Ahí Vamos a ver Que tal va a quedar Todo esto Despedimos Este video Patojas Así es Hasta luego Bueno gracias A todos los que nos ven Gracias a Dios Alberto Salazar Por todo lo que ha hecho Por el canal Y que todo sea Abundante Y próspero En la familia Hasta un nuevo video Patojas Hasta luego amigo Adiós